Sin receta no te la puedo dar. ¿Nunca le ha pasado que un día se siente que se la lleva la fregada? ¿Que siente que se ahoga? ¿Nunca? Sí, cada mañana cuando me despierto y veo al cerdo de mi marido maloliente al lado mío, como no, pero no ando por ahí lloriqueándole a nadie. Estas son naturistas, quizás le pueden ayudar. ¿Flores de Bach? Ni aunque me tomara todos los frasquitos al mismo tiempo. ¿Cuánto le dejo? Paguen la caja.